La Semana Santa Solecito Me gusta pues sí y no Terracita Sí, ¿por qué? Porque tengo vacaciones Paseo por la playa Que no, que no Corta, corta De verdad Semana Santa es lluvia Da mucha pereza la Semana Santa Con la iglesia hemos topado A mí me gustaría que para mí Semana Santa significara ¿Qué pasa? Vacaciones Mola mucho tener vacaciones Pero no ¿Por qué quieres que te diga? Me casé con un cofrade No, no Que casarse con un cofrade es lo peor Que lo entiendo, de verdad Lo peor Que la tradición es la tradición Ay, socorro Hay que respetar, yo creo que hay que respetar la cultura de cada uno Chorro, cientos de cofradías que son incontables Ahí van ellos, cargados, ellas cargadas Incontables horas en la calle La Virgencica, que se va a encontrar con su hijo y hacen el encuentro Pa' arriba, pa' abajo Pero yeah Y ahora y lo otro En fin Pero y pa' acá y pa' allá Ahí esta calle y la otra Me voy a callar Así podríamos decir lo que es la Semana Santa Yo pienso en Semana Santa y me dan unas palpitaciones que me pongo mala Pensar que no puedo ir al centro porque está todo invadido Más mi Semana Santa empieza el Día de Reyes y se acaba en... Que hay que adaptarse a los tiempos No se acaba nunca, no se acaba ni en el verano No me gusta Es una cosa insoportable A mí la Semana Santa me gusta No Hay muchísima devoción Ya que está, pues a disfrutarlo Buen Que no llueva Ah Ojo importante, que no llueva Solución Vamos a ver Huir Bien para todos A verla, ¿está bien? En fin La Semana Santa A verla, ¿está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!